Y la cama, la cama no la hago ni cagando No hay día para hacer cama, güey Que rico fumar motitos y toparme tu stream, chonchi, mucha suerte Mira, drogadicto Drogadicto, está muy bien Esa polera está la de revir, güey, la de la final de Perú La mejor final, güey ¿Perú? Sí Contra Kaleje ¿Qué opinas que tuve a un juego de ganar y la perdí? ¿Cuántos han ido? Íbamos dos, uno arriba Fueron cinco juegos Igual que... Que la última de Unde Igual que toda mi mierda de carrera, güey Toda la vida arriba todavía, eh Ay, se lo robo, güey Se lo robo Puta, de nuevo se feedió el jungla, güey Jungla diferente 2-0, ¿vale? Ejoso, lo ser humano Se maxea con Ori La Q Siempre maxea la Q Porque tiene menos CD Y gastáis menos mana La ole Onda, en sí pega más, ¿eh? La veis, en sí pega más Pero... Al final tiene tanto CD Gasta tanto mana Que pegáis menos, ¿cachai? Con la Q Pasáis porque... Hoy si... Si... Hablo poquito Hablo bajo Porque tengo la garganta hecha mierda, güey No sé por qué De que fui a la CH Tengo la garganta para acá Así que aprovecho Para estar más trajero Pero que me pegó, güey Tengo la garganta hecha mierda Tanto... No voy a decir por qué, güey Eso es todo por los subs La verdad Los quiero mucho Eso es por el apoyo Toda la vida en medio Oh, lo que me mandó, güey Lo que pega es Hikarim Hikarim está roto, güey Ese bicho culiado Sí que está roto Metió en la tulita, güey Pómalo acá igual Estoy muy lejos ¿Estás peleando acá? Uy, qué rico, güey Me fideé Me fideé Qué rico Que me dé el blue, por favor Que te juro que los mato, ¿tá? No, no No me pienso morir, güey Lo que estoy en huevo se lo es mal No, manchito, madre Qué baja, güey No me pienso morir, güey Me gastaron los dobles Güey, están todos dando vueltas por medio, güey Oye, güey, me llegaron las chalas Me llegaron las chalas Miren la hueá horrible, güey Horrible la hueá Y me cobraron 20 lucas de envío Me dijeron, llegó pedido Pero hay que pagar envío 20 lucas me salieron Uy, esta no tiene No tiene flash, güey Literal, la ulteo y muere Murió Pero voltea por caballo, culiado, tonto O el jicarín O el jicarín con caca, güey Esa es la cama, culiado No la voy a hacer No la pienso hacer ¿Me apañáis o no me apañáis? No, manchito, madre, güey No, no, no No, no, no No, no, está mal que No pienso 24 horas Pero voy a intentar jugar 10 horas todos los días Y la cama, bueno, la cama ¿Qué opináis que no tenemos tiros 2 de Thor? ¿Qué opináis de esa, güey? ¿Es serio? ¿Y la U1 se mató a todos los dos? ¿Qué opináis de esa, güey? Esta, güey, increíble, güey Estoy matando yo a la vi, yo La vi acá Y la mate O le pego más que la chucha Estoy super fío Güey, no buscas eso, ¿no? ¿Me haces la cama? Ya, pues ordename la cama Ya, pues Te pago Después te voy a comprar un peluche Por comprar juguete Te pago ¡Aqueroso! Dame la cama, poflón Basta, basta El racán culiao Oye, güey, ¿controla tu soporte o no? Güey, mira mi soporte Erra todas las cubas Es un hijo de puta, güey Machito el culiao Basta, güey Es mi hermana Que le está dando trabajo, güey Buen bot De nuevo free Mira el conch de tu madre Me estaban baiteando No paran de caerme estos culiados, güey Mira Vení Sí, estoy cerca Igual tengo 2k de gropa No, conch de tu madre Ven bot, mejor Ven bot Igual yo debería baquear Gracias Nicoyle por los 3 meses Perdón No podría hablar Muchas gracias Nicoyle El KM No, conch de tu madre Toda el TP con caca, güey ¿Y este güey? Sale para allá, conch de tu madre Ven, ven, ven ¿Por qué no vas bot? Hay que estar bot, güey Anda, bot Mierda Mierda Puta el tonto Por la conch de tu madre ¿Por qué no vas bot, man? Qué tipo tonto, güey Voy a tepear igual, güey No, si lo mato, si lo mato, güey Si no pueden conmigo No tiene ulti, no tiene ulti el loser No pueden conmigo Soy la banca, reculeo Tierra Buena, buena banca Acasa, acasa, acasa Ay, viste esa pelota Tengo la mea Pelota Este bicho pega mucho, güey Voy a jugar solo Oriana, güey No tiene sentido lo que pega Ay, soy la banca No, que te pega el máximo de rango La torre 2, fácil Puta, me flasheé La chancha reculeada Tiene rojo, güey Y no tiene ruina tampoco Ese Ese No, la cagué, güey Oye, el Piker se la están murfeando ¿Y ese ulti? Pensé que el Piker iba a entrar Pero la rienda está en top Está Luisiana acá Mira, mira Llevo ¿Estás bien? Muerto Hoy lo que pego, güey Cuidado Uy, hasta el 2 de stun ¿Mata ahí? No tengo ulti, güey Si no, la mata Yo estoy pegando Si te unita, no Güey, nada Es que le se tomó un vaso Y estaba pal pico, güey Hasta la vi, culi Asquerosa A casa, malo Sal, sal La vi no tiene ulti Guenlo Uff Uff Vais to mano Goofy, no da puta Ya tengo round Ah, pero Estos buenos son tontos Yo me hago la Wambi, ¿Tiene ulti el Rakan? Eh, no ¿Qué pasa, tonto, culiado? Bote de todo Ah Wtf Me hizo pico De verdad Mate, mate, mate Tú caite al Wukong Tienes que caitear al Wukong Ese one pega más que la chucha No te metesle daño ¿Qué hizo, qué hizo? Dale, dale Buena Matamos uno más y parón Igual yo creo que lo podemos hacer Sí, 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 sí Tengo ulti en 15 Ulti en 15 Hay que matar a la vi Hay que matar a la vi Dale Igual yo no la deleteo Ojo con el Wukong por arriba Ojo con el Wukong por arriba Ah, se fue Se fue pañón, se fue pañón Buena, 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 buena Baqueamos rápido Baqueo, 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 baqueo Va a acampar la bota nomás Deberíamos ganar ahora Baita hasta el pipe Gracias Kacim por los 3 meses Uh, te recorregas que tienes only fan Si, dentro de cualquier momento me pongo a subir las patas Uy, ¿y tú cómo está tu Patreon? Eh... Pide perdón No hice ni un agua Ya, vamos a trajer, hoy día vamos a subir mil puntos Se gano, se gano Al final ten equipo, si voy a jugar en Guachipato Esports Uy, qué fácil esta, güey